y en el carácter absolutamente apartidario de estos temas. Así que esto es básicamente, yo le diría lo que venimos reiterando en cada uno de los lugares a donde nos toca asistir. Así que muy agradecido a la presencia de todos ustedes, agradecido en nombre de la Fundación Mediterránea y del Liral en particular al Gobernador que nos dispensó un tiempo largo de esta mañana y no sé cómo sigue la historia, si hay preguntas. Si hay alguna pregunta en particular que quieran formular. Sí, para que me diga una pregunta, usted hace bastante tiempo, hace unos cuantos meses, viene manejando el concepto de Berretalandia, en la Argentina, en distintas entrevistas, en distintas manifestaciones públicas. ¿Cómo se conjuga ese concepto que usted viene manejando hace tiempo con este trabajo por encima de la grieta y buscando coincidencias al margen de las disidencias, como dijo recién, para encontrar un camino para nuestro país? Bueno, yo creo que el concepto es un concepto general. Vos sabés que el concepto ha pegado tanto que cuando un concepto pega tanto popularmente es redundante explicarlo. Así que no me hagas explicar lo que todos ustedes entienden. Y no es dirigido a ningún gobierno en particular, es a la concepción general del país. Lo más importante es todas estas reuniones privadas, privadas entre comillas, porque voy a reiterar por enésima vez que yo no tengo doble discurso, así que el gobernador es testigo, lo mismo que digo acá, digo en privado o usamos habitualmente. Justamente es un punto de partida para ponernos todos de acuerdo en términos de solucionar problemas. Esto no es un lecho de rosas, ni hay coincidencias extremas, ni mucho menos. Pero quiero decir, mirar para adelante y arreglar los problemas. Porque además uno ha acostumbrado intuitivamente a captar el radar de la gente, la gente quiere la solución de los problemas. Y estamos abocados a eso. Así que vamos a usar menos tiempo en explicar la historia y mucho más tiempo en saber cómo se solucionan los problemas. Señor. Justamente en función de las distintas reuniones que viene teniendo con distintos gobernadores y líderes de distintos partidos, como usted bien decía, a través de la fundación, cuéntenos un poco cuál es la visión común que encuentran dentro de esta perspectiva futura del país, tratando, como usted bien decía, de superar la guilleta, de pensar en resolver los problemas comunes a cada una de las jurisdicciones. Es que la visión común, y vuelvo a repetir, los problemas de Argentina son de tantos años, incluyen tantas camisetas, tantos nombres, que nadie puede decir de este agua no es de beber. Y en la actualidad, yo si tuviera que buscar la fuerza que lleva a decir esto hay que arreglarlo, es que Argentina es un país estancado. Argentina es un país... ¿Por qué no dicen los números? Y porque atraviesa de nuevo distintos periodos. Estas no son reuniones para ver, para ponerse a pensar quién hizo uno, quién hizo el otro, esto es culpa tuya, esto es culpa de Dios. Si pensáramos así, los mediterráneos, la hieral, no nos hubiéramos metido en esto. Así que, casi que digo, este es un ejercicio de la democracia, pero exímanme en este recreo pensando en la Argentina de mi tarea habitual de consultor, que es explicar esas cosas. Fuera de eso, Argentina es un país estancado con la inflación y no crea empleo. Si un país, si un jugador de fútbol no se pone el pantalón corto, la camiseta, le dan una pelota y sabe que tiene que meterla en aquel arco, no existe. Entonces, si un país no crece, no tiene estabilidad y no crea empleo, no existe. Entonces, esa es la coincidencia básica. Básica. Entonces, de nuevo, de nuevo, no quiero forzar la situación, pero nosotros estamos así y mirando para adelante. en la solución de los problemas, sin ideología y en formato apartidario. Y esto lo va a recibir un presidente. Entonces, la verdad, la verdad, si fuera un cliente y una tarea de consultor que diga, yo te contraté para tal cosa, explícame la historia de Adán y Eva. Esto no. Acá nosotros miramos la historia para sacar lecciones de errores que no hay que repetir y nada más. Porque si no, me estaría haciendo trampa al solitario en términos de no darle bola a la ideología, no darle bola a la grieta. No nos enganchamos con esos temas. Y entonces, lo único que estamos mirando es si de esto sale el crecimiento, la estabilidad y el empleo, habremos cumplido con CREES. Muy buenos días de Radio Nacional. Le quería consultar, bueno, en la página de la Fundación hay un informe de la coyuntura regional. ¿El trabajo lo harían en forma regional o, bueno, particularmente en la provincia? ¿Y cuáles serían las áreas o los temas principales? Claro. Primero te explico lo regional. Lo voy a explicar como un mediterráneo de toda la vida pero llevo un año en esto. Cuando llegamos a la Mediterránea que no hace tanto, todavía no cumplió un año, la primera persona que recibió un baño de federalismo y productividad fui yo. Por eso la grieta incluye o pararse arriba de la grieta. Esto no es más federalismo y productividad y finanzas, no existe más todo eso. entonces me pongo primero en la lista. La Mediterránea está dividida en siete regiones, no la inventé yo ni la inventó Pía, la inventó el papá de Pía con otra gente y está dividida en siete regiones y las siete regiones nunca fueron abandonadas, o sea, no es que vinimos y subimos la persiana, la persiana estaba subida y esos informes existen y nunca dejaron de hacerse. Nosotros, por supuesto, le vamos a dar más envión a todo eso, pero la idea de cómo hemos arribado y el porqué tiene un objetivo nacional. A mí siempre me costó cuando alguna vez transitando por la política y dice ¿y usted qué quiere ser? y vos contestás no, yo soy un soldado y estoy para trabajar donde me pongan. Nunca comulgué con eso. Entonces, si vos preguntás ¿cuál es el objetivo de este momento y en dónde estamos enchufados? Es en poner un programa arriba de la mesa para el 2023. Eso es, no le vamos a sacar la cola a la jeringa y de carácter apartidario. Ahora, simultáneamente coexiste y va a seguir coexiste porque el mismo mensaje cuando me tocó ser presidente del Banco Nación nosotros nos vamos a ir y la gente va a continuar. Entonces, nosotros nos vamos a ir algún día a la Mediterránea y los informes federales de la Mediterránea van a continuar. Llevan 45 años en la Mediterránea con esos informes. Entonces, esto convive pero nosotros estamos con un objetivo nacional tratando de hacer un aporte para la República Argentina y esto no es un eslogan esto no es un show y esto no es la búsqueda de votos para nada. Nosotros con un grupo de personas con la chapa mediterránea que vale mucho más de lo que todos ustedes creen y yo imaginaba estamos en ese camino. Melconian, buenos días. una agenda limitada sería la última pregunta si hacemos un resumen final. Gracias. Melconian, entendiendo este contexto de grieta que usted señalaba ¿cree que puede ser la misma recepción sea cual sea el color político que gobierne luego de las próximas elecciones? Y también ¿cuáles son los puntos principales en los que se va a enfocar este análisis? Nosotros vamos a poner a disposición del próximo presidente del país esto. El próximo presidente del país va a venir con una pequeña carta credencial que va a ser el hombre más votado y elegido por los argentinos. Cualquiera sea. Ahora, por supuesto, y el título de lo que estamos escribiendo es respeto a la propiedad privada, respeto a los derechos de la propiedad, respeto a la regla de juego, capitalista occidental y progresista y se entrega al hombre más votado de la Argentina y el nuevo presidente de los argentinos y decidirá, a partir de ahí es el presidente y nosotros vamos a estar a disposición del presidente, por supuesto, pero es un camino de ida y vuelta, nosotros estamos trabajando para esa tarea. Gracias. Yo para finalizar quiero agradecer muy especialmente esta visita y a su vez quiero transmitir que realmente hemos tenido un análisis muy pormenorizado de muchos temas en términos de carácter general, pero desde reglas y comportamiento fiscal, análisis de situación fiscal de provincias, el escenario macroeconómico nacional y la importancia vital de tener estabilidad macroeconómica a largo plazo, el tema de restricción energética y su evolución y perspectiva, del mismo modo que el tema logística y su estructura de financiamiento y desarrollo, del mismo modo que la necesidad imperiosa de que la necesidad fiscal que tienda al equilibrio regla monetaria que tienda la estabilidad regla cambiaria que tienda la competitividad pero también todo el desarrollo del aparato productivo de la República Argentina, así que la verdad es que quiero agradecer muy especialmente esta visita y quedamos en seguir trabajando algunos temas que a nosotros nos parecen vitales, digamos, porque el mundo de hoy es un mundo en donde expresiones como bimonetarismo, multimonetarismo, esquemas transaccionales, usos de herramientas desde el punto de vista financiero es absolutamente necesario verlo en detalle y con miradas y perspectivas múltiples porque la verdad es que al final del camino todos somos argentinos, necesitamos la unión de los argentinos con objetivos y metas comunes para lograr definitivamente un sendero de crecimiento y desarrollo sostenido, inclusión social, empleos de buena calidad y eso se sintetiza en lo siguiente nosotros tenemos que fijar reglas para que los empresarios puedan invertir y tener rentabilidad si un empresario invierte y tiene rentabilidad va a pagar seguramente buenos salarios y si todos quienes tenemos responsabilidad en el Estado administramos bien en general vamos a lograr una perspectiva de estabilidad muy sólida así que eso es un gran compromiso y finalmente es el gran desafío de todos los argentinos a partir de ahora y desde siempre muchas gracias muchísimas gracias a trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación social y